Mala mujer, mala mujer, ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas tejer. Mala mujer, mala mujer, ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas tejer. Mala mujer, mala mujer, ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas tejer. Mala mujer, mala mujer, ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas tejer. Mala mujer, mala mujer, ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas tejer. Y ahora estoy desesperado, desesperado, bailo borracho perdido, desesperado. Desesperado, 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 bailo borracho perdido, desesperado. Mala mujer, mala mujer, mala mujer, ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas tejer. Mala mujer, mala mujer, ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas tejer. Tomate, que soy un demonio, recuérdale cuando yo aquest agarraba el moño, Apresรacas, te mordías la mí, recuérdale cuando a si nabamos a diario, cuando me pedías que no acabara, y cuando acabara, acabara en tu cara. Yo la vi bailando y provocandome a mí. Yo la vi bailando, me di «jordles» mejor, yo la vi bailando. Yo la vi bailando y no me pude contener. Y ahora yo estoy llorando y ella bailando para mí Ay qué mala es esa mujer, qué mala es Ay qué mala es esa mujer, qué mala es Ay qué mala es esa mujer, qué mala es Ay qué mala es esa mujer, qué mala es Ay mala mujer, maldita mala la mujer Qué mala mala Tengo que dar un cicatrizante con todas las cuantas tus sueños te dan Ay mala mujer Yo he dejado cicatrices por todo mi cuerpo a tus uñas de piel Tus uñas de piel Tus uñas de piel Tus uñas de piel Para la marita luna Para la marita luna